En este vídeo vamos a resolver el catorceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el algoritmo de la división que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces, antes de comenzar, que la división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces un número, en este caso el divisor, está contenido en otro número, en este caso el dividendo y el resultado que obtenemos de dividir estos números se denomina cociente Si tenemos entonces la siguiente división, 1.523.412 dividido 45, vamos a realizarla de la siguiente forma Entonces tendríamos 1.523.412 dividido 45, entonces observemos entonces que el 45 va a dividir al 1 pero observemos que como el 45 es mayor que el 1, la división no se puede realizar Entonces ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la siguiente cifra Observemos entonces que el 15 sigue siendo menor que el 45, no se puede realizar la división pero si tomamos entonces la tercera cifra tendríamos 152 y 152 si es mayor que 45 Ahora la pregunta es ¿cuántas veces está el 45 en el 152? Vamos a probarlo a ver con el 3, tendríamos 3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 4, 12 y una que llevamos es igual a 13 Entonces vamos a hacer esta resta, tendríamos 5, perdón, 2 menos 5 Pero recordemos que como el 2 es menor que el 5, entonces el 2 le va a pedir prestada una unidad al 5 Va a quedar convertido en 12 y el 5 al prestar la unidad va a quedar convertido en 4 Entonces tendríamos 12 menos 5 es igual a 7, 4 menos 3 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0 Ahora vamos a bajar entonces el 3 y la pregunta ahora es ¿cuántas veces está el 45 en el 173? En este caso también está 3 veces, probemos 3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 4, 12 y una que llevamos es igual a 13 Entonces tenemos entonces que si hubiera multiplicado por 4 nos hubiéramos pasado al 173 Entonces vamos a efectuar esta resta, tendríamos 3 menos 5 pero como el 3 es menor que el 5 Entonces el 3 le va a pedir prestada una unidad al 7 Al pedirle prestada una unidad al 7 queda convertido en 13 y el 7 queda convertido en 6 Tendríamos 13 menos 5 es igual a 8, 6 menos 3 es igual a 3 y 1 menos 1 es igual a 0 Ahora vamos a bajar entonces este 4 y ahora vamos a preguntarnos ¿cuántas veces está el 45 en el 384? Entonces vamos a probarlo, tendríamos entonces si multiplicamos el 45 por 9 Daría entonces, vamos a ver, daría 45 por 9 sería igual a 9 por 5, 45, llevamos 4 9 por 4, 36 y 4 que llevábamos es igual a 40 Entonces observemos que al multiplicar por 9 nos da 405, o sea que nos pasamos de 384 Entonces sería por 8, 8 por 5 es 40, llevamos 4, 8 por 4 es 32 y 4 que llevábamos es igual a 36 Vamos a efectuar esta resta, tendríamos 4 menos 0 da 4, 8 menos 6 es igual a 2 y 3 menos 3 es igual a 0 Ahora vamos a bajar entonces el 1 y vamos entonces a preguntarnos ¿cuántas veces está el 45 en el 241? En este caso vamos entonces a probar con 5, 5 por 5 es 25, llevamos 2, 5 por 4 es 20 y 2 que llevábamos es igual a 222 Y observemos entonces que si hubiéramos multiplicado por 6 nos hubiéramos pasado a 241 Vamos a efectuar entonces esta resta, 5 menos 1 pero como el 1 es menor que el 5 Tenemos entonces que pedirle al 4 que le preste una unidad y al prestarle la unidad el 1 quedaría convertido en 11 Y el 4 quedaría convertido en 3, tendríamos 11 menos 5 es igual a 6, 3 menos 2 es igual a 1 y 2 menos 2 es igual a 0 Por último vamos a bajar entonces el 2 y vamos a observar el 45 cuantas veces está en el 162 Entonces en este caso está 3 veces, 3 por 5 es 15, llevamos 1, 3 por 4 es 12 y una que llevábamos igual a 13 Ahora vamos a efectuar esta resta, tendríamos 2 menos 5, entonces como el 2 es menor que el 5 le va a pedir prestar una unidad al 6 Queda convertido en 12 y el 6 al prestar la unidad queda convertido en 5 Tendríamos 12 menos 5 es igual a 7, 5 menos 3 es igual a 2 y 1 menos 1 es igual a 0 Entonces observemos entonces que el resultado de dividir 1.523.412 dividido por 45 es igual a 33.853 que es nuestro cociente con residuo 27 Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el algoritmo de la división ¡Gracias! 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 ¡Gracias!